Vamos baila esto que el sonido comenzó El ritmo rebajado toca réplica tambor Ya, la baila ni goza ni cumbia Ya, la toca en don ruido y tumba Este es el folclor que trae ambiente sonidero Le mando un saludote a mis contas parrandero A la gente de San Luis que la baila un montón Levanta ya las manos de San Luis hasta León Vamos a bailarlo con el mozónidero A la cuña Juan Will es el niño cumbia perro Vamos a bailarlo este ritmo rebajado No importa donde sea, solo baila alucinado Pa' la gente de Houston, Nueva York y Argentina La banda de Chicago, Austin, Texas y Sabina Este es el sonido que me gusta, busca Este es el sonido que me prende, prende Este es el sonido que me gusta, busca Este es el sonido que me prende, prende Vamos baila esto que el sonido comenzó El ritmo rebajado toca réplica tambor Da, la baila, mi goza, mi tumbia Da, la toca con ruido y tumba Da, la baila, mi goza, mi tumbia Da, la toca con ruido y tumba 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 Este es el sonido que me gusta, busca Este es el sonido que me prende, prende Este es el sonido que me gusta, busca Este es el sonido que me prende, prende Vamos a bailarlo con el posón y debo Vamos a bailarlo con Ray Foson y Devo Ray Foson y Devo